Hola chicos, bienvenidos a Minecraft Microaventuras Hoy tenemos la continuación de mi intento de construir una trampa en condiciones Antes de nada voy a utilizar mi paquete de texturas usual Porque estaba probando el DocuCraft pero tengo que instalar el parche de texturas en alta definición Que ya les vale a los chicos del Minecraft, es que eso no se ha soportado por defecto Pero bueno, lo dicho, voy a hacer mis tareas diarias, como recoger mis melones Recoger mis granjas Podría automatizar esta granja con... Pero bueno, que malda, que malda Que malda Y bueno, este vídeo va a ser una prueba de la nueva versión del Fraps Porque me la he conseguido Por lo visto ya no tiene el fallo que me estaba dando tantos problemas De los archivos de 4 GB cada uno Y voy a rediseñar también mi trampa Os voy a explicar un poco Que rediseño quiero hacer Ahora cuando termine todo esto Semillas Voy a plantar las semillas por aquí El día que se puedan replantar las semillas automáticamente Será un gran día Y mi granja funcionará de manera automática Pero hasta entonces Sí, tengo un par de sitios sin rellenar Pero como no llevo la lazada a mano Pues se va a quedar así Para el siguiente piso de mi trampa contra enemigos Voy a hacer básicamente Os lo voy a enseñar en plan diseño a escala Si puedo Básicamente lo que quiero hacer es esto Necesito Necesito piedra Y un pistón Vaya, me ha salido un aviso del Windows Lo ignoraré de momento Pistones no tendré ninguno hecho Tendré que hacer alguno también Voy a coger piedra de aquí de mi mina He gastado casi toda la piedra que tenía en la trampa Y pistón voy a hacer alguno también Necesito restón Y... Creo que nada más Bien Voy a hacerlo aquí Aquí A ver Pistones Tres tablas de madera Una fuente de energía Una barra de hierro Que no llevo ninguna ¿Por qué no llevo ninguna? Vamos a ver Hierro, hierro Tengo aquí Y aquí Tengo Tengo de sobra Tengo de sobra Me voy a necesitar bastante Para hacer esta Esta trampa Pero bueno No tengo problema Porque La verdad es que No tengo muchos problemas con el hierro Y si no siempre tengo mi mina Puedo bajar Y estar un par de horas minando Y conseguir todo lo que necesite Vale Y ahora necesito encasillar El pistón con piedra Y ya tengo el pistón También voy a necesitar Un repetidor De redstone Que ya ni me acuerdo De cómo se hace Si queréis creerlo Creo que era algo así Pero con piedra Normal En lugar de con roca Vamos a ver Voy a consultar la chuleta Rápidamente Vale Necesito redstone en medio Voy a crear un par de ellos Ya que estoy aquí ¿Por qué no? Que luego tendré que volver Y hacer un montón más Pero Ahora para la demostración Se la ha valido Ya ha pasado la noche Aquí podéis ver Que la trampa funciona Que sois unos pesados Que todos os creéis Que sabéis más que yo Pues no No sabéis más que yo Ahí podéis ver Que la trampa funciona Bien Voy a ver por aquí Una zona Donde os lo puedo enseñar Tranquilamente Básicamente lo que quiero Es hacer una Una zona de aparición Que va a ser Es algo así Una cuadrícula Con agujeros ¿Vale? Algo así Repetido Infinitamente Vale Va, 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 va Que ocupe todo Ese espacio Y para que caigan Los enemigos Por los agujeros Pondré carteles aquí Y para que no aparezcan Arañas En cada intersección De estas Pondré Una media losa Para que los enemigos Puedan andar por ella Y caerse Pero Que no haya Un espacio De cuatro Para que puedan aparecer Arañas Las arañas necesitan Cuatro espacios Para aparecer Entonces Siendo así Podrán aparecer Enemigos Por aquí No podrán aparecer Arañas Así que solo Podrán aparecer Enemigos Que ocupen Un bloque de ancho Bueno Eso sería La La pista De arriba Aquí ya os digo Que pondría Unos carteles Para que los enemigos Piensen que hay un bloque Y vayan a pisar Caerán hacia abajo Y caerán En un invento Que estoy creando Que básicamente Será un redirector Un redirector De enemigos Que los irá Redirigiendo Con unos pistones Será algo así El enemigo caerá Vamos a ver Como puedo explicarlo De forma gráfica Para que lo veáis bien Caerá por ejemplo Aquí Y será empujado Otro nivel Caerá y será empujado Y así Sucesivamente Para que caiga Y sea empujado Primero lo que voy a necesitar Son placas de presión Preferiblemente De De madera Aunque de piedra Funcionan también De piedra Funcionan perfectamente Contra los enemigos Porque son entidades Y las activan Esa placa de presión Mandará su señal Por un repetidor Aquí habrá Otra placa de presión Con otro repetidor Etcétera 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 Y aquí Habrá Un pistón Un pistón Cuando el enemigo Pise esta placa El pistón Le mandará Hacia abajo Mi idea Mi idea es utilizar Un pistón Pegajoso Para que sea Dos bloques De ancho Pero voy a hacer Unos cuantos experimentos Para ver si Pudiendo utilizar Pistones normales Es posible Activarlo De alguna manera Aunque seguramente Tenga que hacer Alguna pírula Con el redstone Si Hay que usar repetidores Para así poder Mandar La señal A distintos A distintos Pistones Que pueden estar muy juntos Sin embargo Pues Puedes hacer Que la trampa Sea menos efectiva Poniendo menos pistones Y solo poniendo Alguno Cada tres espacios O cada dos Que solo funcione Cuando los monstruos Pisen aquí Para hacer un pistón Pegajoso Necesitamos un pistón Normal Y una bola de moco Así que Seguramente Que tenga que también Poner en marcha Una granja de mocos Con lo cual Os enseñaré Cómo se hace Es un Es otra Manera De que Aprendáis algo Con las microaventuras Tenía mocos Por aquí Así que si A un pistón Normal Le añadimos Una bola de moco Conseguimos Un pistón Pegajoso Y como ya he dicho Esta placa de presión Transmitirá la energía A través de este cable A este bloque Que se la transmitirá A su pistón Que se moverá Y para que el pistón Empuje Al enemigo Hacia abajo Al siguiente nivel De pistones Le ponemos Un bloque Entonces el enemigo Caerá El pistón Le moverá Caerá a otro nivel El pistón Le moverá Caerá a otro nivel El pistón Le moverá Hasta que llegue A ese agujero Por el cual Caerá hasta aquí Y morirá despazurrado Ahora si explicado Parece un poco complicado Pero cuando lo veáis Montado Ya veréis que no es para tanto Sin embargo Quería que tuvierais Una referencia gráfica De lo que voy a hacer Antes de que lo haga El único problema Que tiene Este diseño Que se me ha ocurrido Y que ya he visto Por ayer en algún vídeo Que es que es válido Y que se puede utilizar Es que Necesitamos Pistones pegajosos Y para ello Vamos a necesitar Una granja De slimes Así que Me voy a poner en marcha Voy a buscar Una zona De mi mundo En la que aparezcan slimes Y voy a crear Una granja de slimes Ya he recogido Todo el lío Que he montado Voy a guardar Todas estas historias Las voy a dejar de momento Aquí para que no me estorben Pero luego las recogeré Para seguir con Con la construcción Un picor bastante importante En la cara Por culpa de la alergia Así que Si oís ruidos raros Es que me estoy rascando A ver si tengo flechas A ver si tengo flechas Por aquí Creo que no Vale Bien Para crear una granja de slimes Lo primero que necesitamos Es buscar una zona De nuestro mundo En la que aparezcan En la que aparezcan Los slimes O sea Los mocos Recordad Los slimes son esos enemigos Que son como un cubo gelatinoso gigante Y siempre aparecen en los mismos cuadros Del mapa Son unos cuadros en los que Que pueden aparecer Tienen la posibilidad de aparecer Y siempre aparecerán en esos cuadros Un segundito Perdón Entonces Lo que nosotros vamos a buscar Son esos cuadros Zonas en las que pueden aparecer Los slimes Y una vez que las tengamos Controladas Pues modificaremos El escenario Para Hacerlo más propicio Para recogerlos Voy a seguir Con mi operación iluminación A la vez que A la vez que Que los busco Creo recordar que había slimes En esta zona De debajo de mi casa Como podéis ver Si el generador de monstruos Está en una zona Con muchas cuevas Au Au Vais a encontraros Con el problema De que los monstruos Aparecen en las cuevas Y no Dentro del generador Así que cuanto más iluminéis Todas estas cuevas Mejor Hola luna Está que mi perrilla Voy a darme una vuelta Recuerda que si las ilumináis De manera Que siempre dejáis Las antochas en un mismo lado Sabréis en que dirección Estáis avanzando Creo que había un creeper Por ahí Pero Antes de que venga Voy a comer Pero no me he traído comida ¡Aaah! Estos tonteras Estos tonteras perdidos La propia lava Genera un campo de luz Importante Que evita que aparezcan monstruos Así que si estáis En un río de lava Como este No hace falta Que lo rellenéis De antorchas He bajado en lugar De subir Con la esperanza De estar cerca De mi puerta Al infierno Porque creo que allí tenía Un banco de trabajo Con el que poder fabricarme Algo de comida Con el trigo que llevo Aquí hay una especie De cañón subterráneo Bastante importante Cada antorcha que pongáis Va a ser un pequeño porcentaje Que ayudáis a vuestro A vuestro generador de monstruos A funcionar Voy a tener que subir Otra vez a la superficie Para procurarme comida O encontrar la mina abandonada Que estaba por aquí cerca Y que ella me procure Algo de madera No hay salida Me queda poco Para que salga La nueva versión De Minecraft La 1.3 Están Los chicos de Mojang Trabajando en ella Y van a Perdona que se vea tan oscuro Por cierto Me he quedado sin antorchas Van a rediseñar El motor del juego Para que sea posible Que la gente Se una a tu partida Mientras estás jugando Sin necesidad De crear un servidor Con lo cual Podrás enseñarle Tu mundo A tus amigos Que tengan el juego Mucha gente me pregunta De donde se descarga El Minecraft Gente que parece Que no sabe Que existe el Google Y que puede buscar Pero no pasa nada Yo ya os lo puedo Repetir otra vez Aparte del tutorial Que hice De como entrar a la página Del Minecraft Y de como comprarlo Os puedo decir Que solo tenéis que ir A minecraft.net Y seguir Los consejos Que allí dan Y si me queréis Preguntar Como descargarlo Ilegalmente Yo no os lo voy a decir Porque No es mi problema Que vosotros No queráis Gastaros un duro Si queréis Arriesgaros A instalar Cosas raras En vuestro ordenador Tampoco es problema Mío Espero que sepáis Que No estáis apoyando A la gente Que hace los juegos Haciendo eso Y si todos Pirateáramos No habría Juegos a los que jugar Porque Pues porque Nadie ganaría dinero Con los juegos Así que Si os gusta Un juego Os recomiendo Que lo compréis Más que nada Porque estáis apoyando Al creador Sobre todo Con estos juegos Que son independientes Como Minecraft Que no son De grandes compañías Os lo van a agradecer Muchísimo No, ahora aquí no No hay salida Me he quedado sin madera Y sin comida Vaya preparaciones Que llevo Señoras y señores Me estoy muriendo De hambre Carra de zombie Carra de zombie Que ha pasado Que ha pasado No Para que veáis Que si no vais bien Preparados Con En condiciones Vais a morir Me gustaría Volver a encontrar Mis cosas En fin Voy a intentarlo Tendremos que dejar Para Para el siguiente capítulo La búsqueda De los slimes Putos esqueletos Que encima Te empujan Hacia atrás Con sus flechas A ver si consigo Volver a mi A mi base Porque He reaparecido En mi base secundaria Una que tengo Para explorar Zonas más avanzadas Se me había olvidado Que había dormido Ahí el otro día Ahora me va a resultar Imposible Recuperar mis cosas A no ser que tenga Muchísima suerte Y las vea Y las vea Esto me va a costar Un problema Bien Uff Au Me volverán a matar Otra vez Joder ¿Has recuperado todo O casi todo? El tipo de diamante La pala Vale La armadura Y la espada de diamante Creo que desapareció Durante el combate Ah, está aquí Vale La armadura Solo tengo un Punto de vida Lo cual no es bueno También estoy cerca De la superficie Así que Si quiero recuperar Un poco de De barra de comida Si quiero recuperar un poco de Estoy cerca de la salida Estoy cerca de la salida ya No, no No sé ni como lo he hecho Vamos Tienes que subir Micro Sí, por fin Vale Ahora voy a replantear Mi táctica Voy a A prepararme un poco mejor Ya lo dejaremos Para el siguiente capítulo Buscaré slimes E intentaré Hacer una granja Para slimes Este capítulo Lo voy a llamar Planes frustrados Hasta el siguiente capítulo De microaventuras